Shalom Jaberim, un segundo que apronto la segunda cámara Aquí estamos, funciona todo bien, funciona todo bien Baruch Hashem Estoy sentado en un lugar paradisíaco del que solo parte de él puedo mostraros ahora Estamos en Mitzpec y Neret, en el Moshav Amirim, en plena subida hacia el monte Merón El monte que está a pocos kilómetros de aquí El sepulcro sagrado de Rabi Shimon Bar Yojai, de su hijo Rabiel Hazar y de tantos otros tzadikim Apenas a 150 metros de la última morada que Akadosh Baruj Hu ha fijado para mí Bedrata Shem es un lugar precioso desde el que compartir sabiduría en los próximos días Intentaré armarme aquí un set un poco mejor Para compartir con ustedes algo más de todo este paisaje maravilloso que tengo a mis espaldas Quiero compartir con ustedes una reflexión que tiene que ver con esas perlas maravillosas del idioma hebreo Del idioma sagrado de la Torah Tiempo atrás en algún shiur hablamos a propósito de la luz Hablamos de la relación entre las tres H que tenemos en el idioma hebreo La Aleph que es muda, que sale de la mente La Hei que es aspirada y sale de la garganta y del sistema respiratorio de los pulmones Y la Ain por fin que es gutural y sale del estómago Lo hablamos a propósito de la luz porque dijimos que Luz en hebreo se dice Or Que se escribe con Aleph Y es la sustancia más interior de la sabiduría y de la vitalidad Y la luz se inviste en el Hor que se escribe con Hei Que es la montañidad La cualidad que hace montaña a la montaña Eso que convierte a la llanura en algo que resalta de sobre lo llano En Hor a Har En la montañidad de la montaña Fue donde murió y fue sepultado a Harona Cohen Por ejemplo, el hermano de Moshe Y por fin en la faz más externa Or con Ain Es la piel La piel que viste y que protege A la montañidad A lo que resalta de lo llano Que a su vez viste o guarda dentro de sí Protege A la luz, a la energía, a la vitalidad A la verdad, al shefa, al fluido sagrado que recibimos de los cielos Hoy vamos a hablar a propósito del mes de Adar que acaba de conversar De otro fenómeno precioso Que tiene que ver de vuelta con estas tres H's Y vamos a empezar al revés En general estamos acostumbrados a que la Torah y los sabios de la Torah No nos cuentan las cosas exactamente como son Sino que tienden a intentar contárnoslas Como somos capaces de entenderlas O como ellos ven que la mayor parte del pueblo Es capaz de comprenderlas Por consiguiente Estamos llenos de metáforas En el judaísmo Y en básicamente en todas las doctrinas místicas En todas las doctrinas religiosas Estamos llenos de Representaciones Entre el arriba y abajo El arriba y el abajo que se relacionan entre sí Pero bien sabemos A partir de los sabios de la Kabbalah Y a partir de la reflexión íntima Sabemos que de verdad, de verdad No hay tal arriba y abajo Lo que llamamos en general arriba Es lo que está más profundo Más adentro Más guardado Más invisible Más inaccesible Pero inaccesible hacia adentro de nosotros mismos Y lo que solemos llamar abajo En realidad Es la última de las vestiduras Que esconde, que guarda, que protege A esa chispa sagrada A ese manantial intocable y inaccesible A eso que puede dar vida A quien está preparado para recibirlo Pero puede aniquilar A quien no está preparado Y de todos modos lo toca Acerca de eso Hablan tanto Hablan tanto Diversas anécdotas En la Gemara Y en el Midrash Como aquellos cuatro Que entraron al Pardez Anécdota tan famosa Y que la hemos relatado En varios sentidos distintos Y solamente Rabí Akiva Fue capaz de entrar Y salir con Shalom Porque cuando entró Ya sabía que había que salir de ahí Había que tomar la luz Y había que llegar ahí Con los recipientes preparados Para absorber luz Y salir nuevamente A aplicar esa luz Tan íntima Tan interna Tan elevada Dijérase En las metáforas A que estamos acostumbrados Y que solamente Podemos ser salvos Después de tener contacto Con ella Si somos capaces De aplicarla A lo cotidiano Si somos capaces De tocar De tocar madera De tocar tierra Con ella Y hacer reverdecer La creación Con la luz más íntima Y más fuerte Y más pura de todas Vamos a hablar hoy Del nombre del mes de Adar Vamos a hacerlo brevemente Porque es materia para La reflexión individual De cada uno El mes de Adar Sale de una raíz En hebreo Las raíces Tienen tres letras Y antes de las tres letras Hay lo que se llama Shearim Portales Que son de dos letras El portal del mes de Adar El portal que da lugar Al nombre del mes de Adar Se compone de la letra Dalet Y la letra Reish De una partícula Cuyo sonido es Dar Que es a su vez La raíz Del verbo Ladur Ladur es Morar Una morada Es una dirá Y por consiguiente Aquel que tiene morada Tiene dror Tiene el nivel más básico De libertad Porque es dueño De su morada De ese lugar Que es Cuatro amot Por cuatro amot Dos metros Digamos Por dos metros Los cuatro metros cuadrados Suyos Que definen su libertad Porque todo tiempo Porque todo tiempo que él está Dentro de su dos por dos Dentro de su dror Él no es solo dueño De su espacio Es también dueño De su tiempo Porque nadie puede entrar Dentro de su espacio A establecer control O gobierno Sobre su tiempo En modo alguno Pero cuando tomamos Ese yaar Esa base De libertad Y le anteponemos Cada una de las tres H's Del idioma hebreo Vamos a ver un camino Que nos lleva De lo más externo A lo más íntimo Y es un camino De Geulá Es un camino De Yeshuá Es un camino De redención Es un camino De redención La mar de contagiosa Y que tenemos Derecho de tomar Para nosotros Y que si hemos Oído sobre ella Tenemos la obligación De tomar para nosotros Y contagiarla Hacia todo lo que amamos Hacia todo nuestro mundo Hacia todo nuestro alrededor Y vamos De lo más bajo A lo más alto Vamos de lo más externo A lo más interno Si a la partícula Dar Dalet Reish Le anteponemos La letra Ain La letra Ain En sí misma Es algo muy especial Su valor 70 Nos remite inmediatamente Al valor 70 De la palabra Sod Secreto Es un pórtico Hacia el secreto Porque la palabra Ain Que define la letra Ain También significa ojo Es el ojo Que va en busca Del secreto Y como el ojo Va en busca Del secreto Ain también Es la raíz Del ma'ayan De el manantial Que fluye Pero el que fluye Es uno Que va en camino Hacia la luz Uno es quien debe Fluir depurando Su visión En busca De ese secreto Cuando le anteponemos Esa letra Ain A la partícula Dar Nos encontramos con La raíz Aeder Aeder Hay dos cosas Que vamos a decir Acerca de Aeder En el principio Del camino Hacia la redención Cuando yo quiero Sumarme al camino De la verdad Primero tengo que entrar Por el lado Del Aeder El Aeder Es el rebaño Yo no puedo Entrar al camino De la redención Al camino De la sabiduría Verdadera Al camino Que me va a llevar A construir Mi clima y recipiente Para la luz Más perfecta Y completa Sin asociarme Sin ser parte De una comunidad Conducida por un pastor Claro Dios quiera Que sepa Reconocer Y elegir Esa comunidad Y ese pastor Que no me lleven Por caminos equívocos Que no me lleven A ilusionarme Por las palabras bonitas De un charlatán Cualquiera De esos que tanto abundan O de seres fascinados Por los neones Y por los milagros fáciles Que hace tanta gente Por ahí No Yo tengo que aprender A encontrar El Aeder El rebaño El rebaño verdadero Al que subirme Y ahí lo que voy a encontrar Al inicio del camino Al menos No son grandes maravillas Voy a encontrar Otra palabra Que también Tiene su raíz En Aeder Y es el Header El Header Es la ausencia Voy a hallar Con que Caramba En mis primeros pasos Con el rebaño No me voy a convertir Inmediatamente En un mago No me voy a convertir Inmediatamente En un brujo Ni en un líder Ni voy a ser El Mashiach Ni Ni voy a ser yo Quien defina Los caminos Porque precisamente El camino Del Eder Yo tengo que tomarlo Para arribar Para investirme De la primera etapa Del tikún Del tikún jasídico Que nos enseñó Al Baal Shemtob De la Ajnaah De la sumisión De la asunción Tengo que aprender A ser sumiso Respecto del camino Al inicio del camino Y tengo que ser capaz De soportar La ausencia De esa luz maravillosa Que tanto Pero tanto Ansío Porque esa luz Maravillosa Que tanto Pero tanto Ansío Reclama de mí Que mis ojos Sean capaces De verla Reclaman de mí Que yo tenga Que yo tenga Capacidad De digerirla Y no solo De digerirla De no querer Apropiarme de ella Que es la primera De las grandes pruebas Cuando yo llegue Finalmente A la luz Esa luz La voy a querer Para que fluya A través mío Para que yo pueda Contagiarla Para que yo pueda Hacer de verdad Algo con ella Y entonces Voy a ser el ticún Voy a hallar El maestro El pastor Me voy a sumar A sus huestes Voy a pedir Ser aceptado En su rebaño Y tampoco Es algo obvio Que yo vaya A ser aceptado De primera En su rebaño Ser parte Del rebaño De un maestro De verdad Requiere sacrificio De mí mismo Requiere resignar Parte de mi libertad Requiere dejar De decidir Solo Que hago yo Con mi tiempo Que hago yo En mis relaciones Que hago yo Con mi patrimonio Yo tengo que aprender A ser sagrado Dentro del rebaño Como todo el rebaño Es sagrado Y como todo el rebaño Camina detrás del pastor Solo así Voy a ser capaz Y estoy hablando Muy rápido Y explicando Muy poco Porque de nada Valdría Que yo abunde Y abunde Y abunde En palabras Que aquí lo que hace falta Es que cada quien Tome Pocas palabras Hacia dentro Del corazón Y las haga florecer Allí Yo tengo que lograr Caminar Desde la Ayn Hacia la Hey La letra Hey Es una letra Preciosa Es la letra De la polaridad La letra Hey Está Dos veces En el nombre De Hashem Yud Y después Hey Y después Vav Y después Hey La primera Hey Habla de lo más alto Que es lo más interno Dijimos La primera Hey Está en la Sefirah de Binah La madre universal La Pachamama Si queréis En tradiciones otras Aquella que va a dar a luz Toda la realidad medible Toda la realidad Con la que puedo tomar contacto La segunda Hey Es Un desprendimiento De la primera Es un desprendimiento De esa Binah Que se cae Hasta abajo del todo Hasta afuera del todo Hasta la Sefirah De Malhut Donde ya la luz Parece que no llega Y no va a llegar Hasta que Yo ahí mismo Construya Enmienda Y rectifique El recipiente Prepararlo Para recibirla Y para hacer florecer Desde ella La segunda Hey Es Malhut Y si miramos La forma De la letra Hey Vamos a hallar Que la letra Hey Se escribe con una Dalet Y una pequeña Ayud Esa Dalet Y esa Ayud Conforman La palabra Yad Mano La primera Hey Es una mano Y la segunda Hey Es otra mano Y el momento Y el momento Del instante amoroso En que producimos Geulah El momento Del instante amoroso Con que sueña Todo el Shira Shirim Todo el cantar De los cantares Ese momento De la unión cósmica A que consagramos Todas nuestras mitzvot Cuando decimos Leshem Ijud Kuchabri Hush Hintey Por el Hago esta mitzvah Para la unión De Akadosh Baruj Hu Allá arriba En Binah Con su Shginah Con su presencia Revelada Allí abajo Es el instante En que se unen Ambas manos En una unión Amorosa Y preciosa Y providencial Y ahí comienza De verdad El proceso De Geulah Cuando yo logro Desde dentro Del Eider Desde dentro Del rebaño Desde dentro De esa sensación Pavorosa De ausencia En que grito Y lloro Dios mío ¿Dónde estás? Yo clamo por ti ¿Por qué todo Tiene que ser Tan inconveniente? ¿Por qué todo parece A veces Aunque yo asumo Para mí Quiero Torah Quiero bien Yo solo quiero Hacerle bien a los demás ¿Por qué todo parece Ir en contra? ¿Por qué estás Tan ausente De mí Ribonoshel Olam? Cuando yo supero eso Y entiendo que La presencia De Boreolam La presencia Del creador Del mundo En mi vida Y en cuanto me rodea Es Tiene que ser Solo puede ser Fruto de la acción De mis propias manos Fruto de la acción De mi propio cometido En esta vida Entonces yo tomo La letra Hey Para sustituir Esa letra Ain Y construyo La palabra Hadar En vez de Aeder Ahora tengo Hadar Hadar Es belleza En términos De esmero De esmero Shalom Hadar es Belleza En términos De esmero Yo paso Dentro del rebaño Yo paso ya no A anhelar Ser el conductor Del rebaño A anhelar Ser el Mashiach A anhelar Descubrir Revelar Todo Y creer Que el mundo Es para mi Yo paso Quiero A esmerarme En ser parte De lo mejor De ese rebaño Quiero Hadar Quiero belleza Quiero esmerarme En que Todo cuanto yo soy Colabore Coadyuve A llevar al rebaño Entero A una conciencia Mucho pero mucho Más feliz Que la de la mera Asunción Yo quiero que Todos juntos En mi rebaño Nos esmeremos En parecernos De verdad A ese pastor Que seguimos Y que tanto amamos Porque nos protege Nos conduce Procura para nosotros Alimento y abrigo Yo quiero que Todos Seamos pastores A nuestra vez A la postre Quiero sentir Que ese es el camino Por el que nos conduce Nuestro pastor Al estilo de lo que dijeron Los grandes rebe Y que yo aprendí De mi rabi maestro A rab Ginzburg Que un rebe de verdad No quiere Erigirse En líder Y rebe Inalcanzable De una multitud Para siempre Un rebe de verdad Un maestro de verdad Quiere lograr Que todos aquellos Que lo siguen A la postre Sean maestros Por lo menos Tan grandes como él A su vez Y generen nuevos rebaños Que a su vez Generen rebaños nuevos Les abdilele falfe Abdalot Distinguiendo Todas las distinciones Que podemos distinguir Un verdadero rebe Lo que quiere Es construir Un sistema De marketing Multinivel En el que no hay Nada que vender Y en el que Por supuesto Los de más arriba No tienen nada Que ganar Siempre los que ganan Son los de abajo El de más arriba Salvo que los de abajo Quieran Sustentarlo El de más arriba Lo que tiene para ganar Es la satisfacción De ver Que la luz Que él tiene La luz que él ha adquirido Por haber hecho Todo ese proceso Y seguir haciéndolo A su nivel Todos los días Se expande Y se expanden Más y más Círculos concéntricos En círculos concéntricos De amor De verdad De luz De felicidad Y un rebe No puede aspirar De verdad Un rebe verdadero No puede aspirar De verdad A más que eso Tiene que vivir también Pero su verdadera aspiración Es que todo aquello que Él tiene la fortuna Y siente inmensa gratitud Por ello De aprender cada día Él lo que quiere Es que eso Se expanda más y más Y haya más y más Y más gente Que enseñan mejor que él A partir de lo que Él ha enseñado Mejores cosas aún Y entre paréntesis Debo decir Que tengo esa satisfacción A todos los niveles A cada rato Me sorprendo Tan pero tan gratamente Cuando escucho a alguien Que tiene la nobleza De citar Que alguna vez Algo aprendió De lo que yo he puesto Tanto empeño En enseñar Y yo lo escucho Con atención Y me admiro Infinitamente De lo que yo aprendo De él Ahí está El Hadar Hadarim Cuando yo subo De la categoría De Eder De meramente Ser parte De un rebaño A tratar de ser El más esmerado En el rebaño Para que entonces Mis congéneres En el rebaño Vean que Es posible Ir mucho más allá De lo que hemos aprendido Hasta ahora Es posible Esmerarnos Al máximo Sacarle jugo A lo que el pastor Del rebaño Tiene para Compartir con nosotros Y enseñarnos Y abrigarnos Y alimentarnos Entonces Yo voy al Hadar 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 El sumum Del esmero De ahí sale La expresión Utilizada Tan equivocamente De aquellos Que creen Cuidar Kashrut Por ejemplo De un modo Más Esmerado Que los demás Y entonces Toman sobre sí No en todos los casos Pero en su inmensa mayoría Humrot Severidades extra Que no tienen mayor sentido Que solo ocupan más tiempo Y generan más negocios Pero ellos dicen Que comen Kacher La mehadrin Kacher Para los que se esmeran En comer Más Kacher Que los otros Tristemente Eso se ha convertido Mayormente En un negocio Aberrante Y sumamente profano Pero la idea Esencial Es sagrada Es verdadera Yo quiero No meramente cumplir Mitzvot Quiero modificar Mi mundo Con la Torah Que tengo Con el mayor De los esmeros Posibles Y entonces Voy a hacer El milagro Que ya intentaba Hacer Cuando estaba En el Aeder En el rebaño Y en la ausencia Solo que ahora Ya no va a haber Más ausencia Porque el mero esmero El mero producir Belleza El mero Extraer belleza De la Torah Que aprendo De la verdad Que disfruto Del fluido Vital sagrado Que Allén pone A mi alcance Con tanto amor Eso mismo Ya es una forma De superar La ausencia Es una forma De fijar Presencia Y providencia Divina En mi mundo Y eso es pura Belleza Jadrim Eso ya es Pura belleza Eso ya es Recompensa Eso ya es Casi todo Y entonces El que Entró en el rebaño Correcto Con la asunción Con la ajnaá Ya hizo Un primer paso Pero el segundo paso Del tikún Que aprendimos Del Val Shemto La javdalá La distinción La discriminación Viene recién Con el hadar Viene recién Con el inconformismo Yo no quiero Quedarme Con eso básico De bueno Está bien Yo estudio Un poco de Torah Acá Un poco de Torah Allá La Torah Que estudio Me da suficientes Excusas Para no hacer Mucho más Que eso No Yo ahora Quiero la máxima Belleza Me distingo De ese conformismo Del rebaño Porque quiero Mucho más Y entonces Hago Habdalá La segunda Pasa La segunda fase Del tikún Que nos enseñó El Val Shemto Para todo Quien quiere ser Un jazid Un hombre de jesed Un hombre de amor Y de piedad En este mundo Hadar Y entonces Cuando Cuando sé vivir En esa belleza Y ya no puedo No puedo No puedo evitar Contagiarla Por todos los medios A mi alcance No me basta Con ir Cafuf Roche Con la cabeza baja Obedeciendo Y teniendo miedo De que alguien Me desvíe Del camino Como un Jaredí La palabra Jaredí Quiere decir Temeroso Yo tengo miedo De que alguien Me desvíe Del camino Entonces No quiero Mejor No me encuentro Con nadie Distinto Con nadie Que no forma Parte del rebaño No Yo ahora Quiero Hadar Yo salgo Afuera Salgo A los campos Salgo A las montañas Salgo A los pubs Salgo A los boliches Salgo A los lugares Donde está La gente común Y ahí me muestro Me muestro feliz De la Torah Que aprendo cada día Y que desarrollo Me muestro feliz De ser absolutamente Absurdo E irracional A ojos de ellos Porque tengo amor Para dar Y no me importa Si me lo devuelves De vuelta Quiero vivir De todos modos Quiero tener Con que comprar pan Y con que pagar El alquiler Porque no me interesa Comprar una casa Y quiero tener Para ponerle nafta Un auto Con el que Un auto Con el que Me empeño Perdón Se cortó aquí Un auto Con el que Me empeño En hacer mitzvot Ay, ay, ay Un auto Con el que Quiero asegurarme Que aquí No nos interrumpan De vuelta Muy bien Quiero tener Por supuesto Con que También Comprar nafta Para ponerle Un auto Con el que Solo trato De hacer mitzvot Y continuo Quiero todo eso Por supuesto Pero Lo que De verdad Quiero Es contagiar Esa belleza Entonces Saco fotos Y escribo Poemas Y trazo Mechalim Y trazo Parábolas Y diseño Ejemplos Y hago Cuanto está En mis manos Para mostrar Qué feliz Que es Vivir en la verdad Y apreciar Todo lo bueno Que tenemos Y esmerarme En ser bueno Y esmerarme En ser bello Ya no bello De rostro Bello de alma Bello que despierta Ganas en los otros De ser bellos Y entonces Ahí me distingo Pero me distingo Solo para que los demás Puedan ver Que tiene sentido Ir un poco más allá Tiene sentido Esforzarse En ir un poco más allá Shalom Buenas noches Y entonces Unidad Porque estoy seguro De que todo Es uno Y si todo es uno Todo es amor Y si yo soy de verdad Si yo soy de verdad Amor Y soy uno Con el amor Y si como se me antojó Pensar en un momento Anoche Que desde cierto Punto de vista Cuando yo me conecto Con la fuerza De Gésed Yo puedo Concebir A Kadosh Baruj Hu En tanto Conciencia de mí Conciencia de mí Del mismo modo que Conciencia de ti En tu propia conciencia Del mismo modo que Cada Cada Brizna de césped Que tengo aquí alrededor Puede concebir al creador En tanto Conciencia de sí Porque a la postre Toda nuestra vitalidad Nuestra identidad La de cada quien Es de algún modo La conexión que tenemos Con lo divino La conexión que tenemos Con lo que nos sustenta En nuestra propia vida Entonces Yo quiero unidad Y cuando yo quiero unidad Desde ese máximo esmero Al que soy capaz de arribar Entonces Voy a ascender Me voy a quedar todavía Con la partícula Dar Dalet Reich Pero voy a sustituir La Hei Que vale cinco Y que es polaridad Y polaridad requiere Que haya dos polos Yo quiero llevar Esos dos polos A la unidad en el amor Y esa unidad en el amor La hallo en la letra Aleph La letra Aleph Que está construida Con una Yud Una Vav Y otra Yud Invertida Yud más Yud Más Vav Diez más Diez Más Seis Veintiséis Con el valor Con el valor De la muerte de Hashem Yud Y EI Y Vav Y EI Y estamos entendiendo De qué hablamos Ahora Cuando cambié la EI Por la Aleph Me encontré De repente Con la palabra Adar Que define A nuestro Mes Al mes de Adar Que acaba de comenzar A ese mes de Adar Que acaba de comenzar Cuya raíz Nos lleva A la palabra Adir Imponente Como decimos Adir Bamarom Hashem Imponente En lo más alto Que es lo más interno Es Hashem A ese mes de Adar Que si sumamos la Aleph Que vale uno Con la Dalet cuatro Y la Reish doscientos Son doscientos cinco Que es la palabra Ar Que es la montaña La montaña La montaña Lo que resalta Por completo Del llano La montaña A la que me elevo Para tocar el cielo La montaña En la que vivo Adar Adar Decimos En los Shabbatot Por la mañana En los Bateik Neset Que Hashem Needar Bechavod Al HaMerkavah Que Hashem Se hace Adir Que Hashem Se hace imponente En el Kabod El Kabod Es el peso máximo posible Es el honor Llevado a su máxima expresión Sobre la Merkavah Sobre el Carruaje Que es la creación toda Eso es Adar Es la libertad del Dror Que decíamos al principio Pasando por el Hofesh En la segunda etapa El Hofesh Del Hadar Hofesh Es la búsqueda Es el jipuz Es el esmero Es el buscar más allá Es el llevar Lo que aprendí Del rebaño Hasta el máximo esmero Hasta el extremo De belleza posible Hasta que llego Hasta que llego Al tercer nivel Del Tikun Del Val Shemtov Que es la Hamtaka De todo El endulzamiento De todo En la unidad Absoluta Yo y todos Somos uno Somos uno Si somos en el amor Y eso es Adar La Hamtaka En los niveles De libertad Dijimos que el primero Es el Dror Que es la libertad física Más básica Que me da Libertad sobre mi espacio Y por consiguiente Sobre mi tiempo El segundo Es el Adar Que se corresponde Con el nivel De Hofesh Que es mi libertad De buscar Del Ejapés Aquello de los Libre pensadores Y por fin Ahora tengo El Gerut Cuando llego A Adar A la unidad De todo El Gerut Como dijimos Tantas veces Es aquello Que dice Rashi En Parashatitro Que apenas leímos Hace pocos días Cuando nos dice Rashi Que La palabra De Eloquim Está Gerut Grabada Al Jalujot Sobre las piedras Y esta es De las expresiones Sobre las que más He vuelto Tantas Pero tantas veces Son pocas aquellas Sobre las que he vuelto Pero catorce años Cada dos por tres Recuerdo esto mismo Porque es tan importante La libertad máxima Gerut Es ese punto En que La ley del amor La ley máxima La ley que une A la creación Con su creador A la fuera Con el adentro A la AIN Con la AIN Con la AIN Está grabada En mi corazón Y yo no puedo Menos que Amar 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 completamente Ser amor Y ser feliz Y ahí yo sé Que no puede faltarme Nada Y que Si hay algo Que me falta Ese algo Es ilusorio O si hay algo Que me falta Es porque yo debo Debo llevar Un AIDER Completo Conmigo Un rebaño Completo Conmigo Y para eso Debo bajar Hasta donde está Ese rebaño Y llevarlo hacia el Hadar Hacia el esmero Y desde ese esmero Llevarlo hacia la unidad Y entonces Conseguimos el Gerut La felicidad plena La libertad plena En la que nada falta En la que nada 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 puede faltar Y apenas un paso más adelante Ahí Está ese punto De la unidad Del EJAD Del 13 Del 13 Que es amor Y que es uno A donde tenemos derecho Y tenemos la capacidad De ir todos juntos Javerín queridos No tengo más remedio Que decir Que todo esto Tiene que ver Vaya que tiene que ver Con lo que me estoy proponiendo Y con lo que les estoy proponiendo A todos quienes quieran Caminar conmigo En estos días Y de aquí en más Por un camino Cierto y verdadero En el que no hay falsedad posible Ni distorsión posible Ni impostura posible Ni charletanería Ni excusa posible Si queremos caminar de verdad Por el camino Que nos lleva a ser Completamente íntegros En la verdad Íntegros en el jute En el mérito Íntegros en ser Los mejores que podemos ser Íntegros en contagiar Bien y verdad Y felicidad Y libertad Y prosperidad Y redención A nuestro mundo Bueno Tenemos la oportunidad De hacerlo juntos Y los estoy invitando ahora En este Adar Que este año Es un solo mes Y tenemos que aprovecharlo Al máximo Con su Epítome en Purim En el que Les propongo Desde ya Que empecemos a planificar Así A la distancia No importan los límites geográficos Así a la distancia Este Purim juntos A hacerlo juntos Y no fallar Porque Purim es el momento En el que Y mirad A donde los estoy llevando Acá conmigo también Estamos en pleno atardecer Javerim queridos Y los estoy llevando A acompañarme En este atardecer De Galil En este atardecer De Amirim Lo estoy llevando A acompañarme Y a proponerles Este Adar Este mismo Adar Produzcamos juntos Produzcamos juntos Geulá Y no fallemos Y hagámoslo de verdad Como hay que hacerlo Con todas las herramientas A nuestro alcance Javerim No fallemos Desde ahora Conmigo No solo doce Mucho más que doce Y yo me comprometo Estad conmigo Ayudadme a seguir adelante Yo no estoy buscando Absolutamente nada Que sea para mí mismo Estoy buscando Solamente Que tengamos la libertad Y la posibilidad Y la capacidad Y el mérito De estar haciéndolo Juntos Esta vez sí Después de tanto camino recorrido Juntos por fin Yudim Yudim Bnei Anusim Quienes quieren hacer un Giur Bnei Noach O meramente Todos aquellos Que saben hallar En la Torah Y en la Hasidut Que compartimos Un camino Al que vale la pena Unirse Porque hay en él Integridad Hay en él Verdad Hay en él Bien Les agradezco a vosotros Agradezco a todos los maestros Que me han acompañado Y me acompañan A lo largo de la vida entera Y tengo Más que nunca La esperanza Que no cesa De que ahora sí Vamos a triunfar Gracias Jaberim Mi verjá De corazón Con vosotros todos Shalom